Amigos, quiero contarles que estoy ofreciendo para la venta un lote de 3.000 m2. Está entre la vía que conecta Aguazul con Yopal y viceversa. Esta es la primera entrada que tiene Aguazul, donde estaba antiguamente el Monumento del Toro. El lote está posicionado en el sentido Aguazul-Yopal al costado derecho, a tan solo 800 metros de la Universidad UPTC. También está ubicado a tan solo 800 metros del casco urbano de Aguazul. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una excelente ubicación. Y exactamente aquí se posiciona el lote. Quiero que me presten mucha atención a lo que les voy a decir. Es un solo lote el que está en venta. Estos son 3 hectáreas a cada persona, a cada dueño le corresponden 3.000 m2. Esto ya está vendido hace mucho tiempo, es un lote de engorde. Quiero contarles que de este broche que ustedes ven aquí, hacia allá se tiene proyectado que se va a abrir una carretera por la mitad. Y el lote que se ofrece es el número 3. Es decir, aquí hay uno, dos y el tercero es el que está en venta. Se vende porque se necesita una plata urgente, por eso se vende. Esa es la vía nacional que viene bajando de Bogotá, Villavicencio, por el lado Sogamoso y sigue hacia Ayopal, pasa... Esta es la vía nacional, la ruta 65. Entonces, quien esté interesado, son 3.000 m2. Yo estoy pidiendo a 35.000 pesos el metro cuadrado. Tiene escritura el lote totalmente al día, en porcentaje, para que lo tengan muy presentes. Quien le interese este negocio, me puede contactar al siguiente número. ¡Gracias! ¡Gracias!